No quiero ser conmigo, tu rosita de abrigo, quiero mostrarme al reto, es caer en los dedos de tu crudo, de tu crudo, verificar tu ombligo, en tu reda eléctrico, reivindarán victoria, exilio en la memoria de tu vida, de tu mundo. No quiero ser conmigo, 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 en tu reda eléctrico, de tu crudo, verificar tu ombligo, verificar tu ombligo, verificar tu ombligo, y si se quedan las caudas, si las minas se alcanan, no quiero ser conmigo, no quiero ser conmigo, no quiero ser conmigo, conquistaremos a mí, ocuparemos la raíz, de lo nuestro fomento, y conquistaremos el mar, y hasta las estrellas, A la tierra de un hombre A la tierra de las ruidas van Tu primitiva ser Y a los carros me fue Y ahora los caídos en fuego 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 Y ahora los caídos en fuego